Ok, dice aquí también desde Venezuela, doña Giorlani, ¿cuántas veces hay que asistir a la iglesia? Porque creo que no es obligatorio ir todos los domingos. Pastor Otoniel, ¿qué pasa allá en Puerto Rico? ¿Usted no le obliga a la gente a ir todos los domingos a la iglesia? Bueno, obligatorio no es nada, todos debemos hacerlo primeramente por amor. Lo que pasa es que una de las prácticas que los cristianos tenemos y los creyentes es ir a la casa de Dios y mientras más podamos hacerlo, definitivamente creemos que es lo más apropiado. A la casa de Dios vamos para varias cosas, no tan solo vamos para recibir, vamos para servir, vamos para amar a otros, vamos para ser parte de la edificación de otras personas del cuerpo de Cristo. Así que la pregunta de realidad hay que hacérnoslas pensando para qué vamos a la iglesia y cuando, por ejemplo, una persona decide integrarse dentro del servicio cristiano, va lo más que pueda, una vez más, no tan solo para recibir, sino para ayudar, servir a otros, motivar a la fe, a otras personas. Es la reunión, como dice, la vida de los santos, donde nos alegramos de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Pero no creo que una persona deba sentir una carga, una presión y sentirse obligado a ir. Nada de lo que hagamos obligado le agrada a Dios. Todo hay que hacerlo por fe, me parece. Pero hay cámaras, nos decías, Pastor Orlando, que Doña Esperanza López te hubiera dicho algo, ¿verdad?, con referencia a esto. Bueno, esa pregunta, sí, estamos hablando de este asunto del maquillaje y esas cosas en el mundo pentecostal. No, ir a la iglesia, ir a la iglesia los domingos, es obligatorio. Correcto. Me preocupa esa pregunta porque yo tengo una relación, por ejemplo, con mi esposa, y yo paso tiempo y pasamos tiempo juntos con mis hijos. Tengo también que ir a estas actividades que generan ingresos para mí. Alguien está preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver eso con ir a la iglesia? Bueno, pues sí, claro, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es una relación. Entonces, yo no veo, el Señor dice, yo vine a edificar mi iglesia. Yo no veo a alguien con una relación con Cristo que no sea movido, movida por el Espíritu Santo, a estar en las cosas del Señor y las cosas del Señor, pues, parten desde la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, es el estandarte y el pilar de la fe. Entonces, para mí es extraño que alguien esté preguntando si es obligatorio. De acuerdo con un superpastor, Otoniel, pues claro que no. No, pero hay un sentir del Espíritu Santo que, Primera de Corintios 12 es muy claro, hay una conexión. El Espíritu Santo coloca a los miembros en el cuerpo de Cristo como quiere. Entonces, no sé si me están entendiendo. Yo no tengo que pensar en si es obligatorio, para mí es algo natural. No, no, pero yo más o menos. O sea, pero lo que creo que es cierto es que se puso una carga en la iglesia, hubo un tiempo donde había una carga en la iglesia que era obligatorio ir y casi que se condenaba a la persona si no iba. Y ojalá no viniera el Señor a la hora del culto y usted no estaba ahí porque se quedaba, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo, creo que ha cambiado la cosa, pero... Cuando yo me convertí era todos los días. Hubo un tiempo que era todas las noches. Sí, cuando yo me convertí, todos los días. Bueno, yo también, la iglesia, la iglesia de mi abuela es todos los días, aún, yo te puedo decir los días, lunes, noche de oración, martes de caballero, miércoles de doctrina, jueves de damas, viernes de evangelismo, sábado de jóvenes, domingos dos veces. Bueno, para ahí se salvan el sábado y se salvan los hombres en el de las damas y los hombres ya mayores en el de los jóvenes. No, pero iban todos. Pero hubo un culto donde era culto todos los días para todo el mundo. No, pero esto es para todos. Te digo que quien está a cargo, las damas un día, los caballeros, pero todo el mundo vive. Es una iglesia que todavía aún se mantiene llena. Entonces, hay unción. Pero mi punto es, otra vez, ir a la iglesia no es un asunto de nada, sino de una relación con el Señor. Y el Señor está en el negocio de la iglesia y los que son hijos de Dios están en el negocio de la iglesia de manera natural. Entonces, yo cuestiono a alguna persona que está en esa situación. Si, no, no, somos cristianos. No entiendo. Salvo discrepancia, sigamos. Salvo que ahí está totalmente opuesto a lo que se ha dicho. Aquí doña Ana Álvarez desde Panamá. Ve, Jonás, ya no solo yo le dije pastor. Aquí dice, este es para el pastor Jonás. Así que vea, dice aquí, doña Ana Álvarez desde Panamá. ¿Me puede decir sobre cuando se ora en la iglesia y el pastor pone la mano en la persona y las personas caen de espaldas? ¿Es bíblico eso? Bueno, usted que es el que más ora por todo. Bueno, pero, o sea, así como que es bíblico el acontecimiento de que le imponen las manos y que caen de espaldas, no hay ninguna, que corríjame, creo que no hay ninguna palabra al respecto. Lo que sí vemos en la palabra es que han habido experiencias donde la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la luz aquella, qué sé yo, en el caso de Pablo, donde vino a ellos y cayeron. No sabemos si fue de espaldas, si fue de frente, si fue de medio lado, si cayeron arrodillados. Nada más nos enseñan la palabra, creo, corríjame, pastores, cayeron. Así es que puede haber una experiencia donde alguien, ¿verdad?, me ha pasado creo que una vez en la vida, ¿verdad?, y uno cae, no es bíblico, pero hay muchas cosas que no son, digamos, que la enseñanza está, pero que con el detalle no está, pero no veo problema. No sé si comparten conmigo el resto. Bueno, pastor Ronás, yo mismo, diciendo aquí al pastor Ronás, venimos de un mundo así, yo trabajé con ministerios de ese tipo de... Con Benny, por años. Sí, con el pastor Benny, por muchos años, pero también en mi iglesia de crecimiento espiritual, esos son fenómenos normales, y yo también he sido tocado por Dios, lo que sí hay momentos en que no es Dios. Hay momentos en que lo que quiso Dios hacer, si fue Dios, la persona no sabe qué hacer después, y la iglesia, pues, si es pentecostal en este sentido, y primeramente si hay una persona que no está de acuerdo con esto, una iglesia, si Dios no le dio eso a usted, tenga mucho cuidado, porque hay obras del Espíritu Santo que Dios no le ha permitido a usted experimentar ni conocer. Entonces, yo no critico a las iglesias que están en contra de esto, y al mismo tiempo sé que dentro de nuestro mundo pentecostal Dios se mueve con experiencias especiales que transforman las vidas de personas. Yo he sido parte de ese mover de Dios en mi vida, en muchas ocasiones, y ha sido positivo, y puedo ver el fruto, y lo creo, pero también he visto ocasiones en que demonios se han metido, no ha sido Dios, es una cosa de discernir, y qué pasa después de ahí es importante, cuál es el fruto, eso es importante. Sí, decía el pastor Cash, no es como caen, sino como se levantan, ¿verdad? El pastor Juan Carlos, pero veamos ejemplos como tal, así en la Biblia. No hay, pero obviamente eso no implica que no pueda pasar, ¿verdad? Yo diría que puede ser de Dios, puede no ser de Dios, puede ser la emoción, puede ser... Me parece que es un problema cuando se convierte en una regla, ¿verdad? Que siempre hay que caer, o que nunca hay que caer, ¿verdad? Acá vamos a ver ejemplos de que el hermano Juan dijo que le ha pasado una vez, en los personales a mí nunca me ha pasado. Es decir, venimos de diferentes trasfondos, pero yo sí creo que lo bíblico es ser bendecido, ser edificado, ser levantado por el Espíritu de Dios, no solamente en una experiencia, sino en un proceso de vida. Y creo que independientemente de lo que le pase a usted, lo bueno es que usted entienda que ya por ser creyente, el Espíritu de Dios mora en usted, y déjese vivir fluyendo de esa presencia de Dios. Y si tiene que caer, pues se cae, y si no, pues siga caminando. Cada uno tiene su estilo, pero no hagamos dogmas, no hagamos modelos, ¿verdad? Digamos, todos tienen que caer, o nadie tiene que caer, porque ahí es donde yo creo que cometemos errores de menospreciar o de exacerbar una emoción humana. O pensar que porque el que aquel no cayó no lo tocó el Señor. O al revés, que el que cayó sí lo tocó el Señor, cuando quizás no fue el Señor el que lo tocó. Exactamente. Se dejó caer. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.